El Ministerio de Educación y la Alcaldía Distrital a través de la Secretaría de Educación iniciaron el proceso de alfabetización CAFAN a jóvenes y adultos de escasos recursos del Distrito de Santa Marta. El Ministerio de Educación Nacional ha suscrito un convenio con CAFAN y la Secretaría de Educación también firmamos unos acuerdos o compromisos con esta metodología y la meta es que en Santa Marta de una población potencial de 5.000 personas que no saben leer y escribir, 1.000 de ellas sean capacitadas a través de esta metodología. Y les comentaba a los maestros que esto hace parte del proyecto ABC Todos Leemos, incluido en el plan de desarrollo de nuestro alcalde, el doctor Carlos Eduardo Caicedo Mar. Inicia desde hoy el ciclo de capacitación, formación, entrega de materiales. Los maestros firman hoy mismo un contrato con CAFAN porque el trabajo va a seguir a partir de esta capacitación y entre enero y el mes de junio del 2013 ellos van a estar en el sitio formando a personas, enseñándoles a leer y escribir. La población focalizada es precisamente población vulnerable, desplazada, jóvenes y adultos que no han podido ingresar al sistema educativo o a aquellos que han estado y han desertado por cualquier condición social, económica y facilitarles a ellos también de esta manera una vez se alfabeticen puedan ingresar a otros ciclos de educación a través de bachillerato pacicultor. Hay otras estrategias o modelos flexibles que permiten que personas en esta edad puedan acceder al sistema educativo.